Me llamo Nalaya, soy cantante de Soul. Canto las mejores fiestas de Ibiza y estoy orgullosa de poder viajar por el mundo y hacer lo que realmente amo. La energía del público hace que yo me transforme. En cada show, en cada espectáculo. Hace que me sienta viva. Música es vida. Música es arte. 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 CC por Antarctica Films Argentina